Si quieren guerra yo la traigo, me paro si me caigo Pregúntala psycho, duro como el mosaico Esto no es hablando, ya tu me estas cabreando Porque de tu bando uno tiene rango Guerra yo la traigo, me paro si me caigo Pregúntala psycho, duro como el mosaico Esto no es hablando, tu boca esta cabreando Porque de tu bando uno tiene rango Si tu besas maricón, de una vez chatindón Aunque te pida perdón, arrancale el corazón Mételo en el pailón, fríelo con tu llamón Pa' que no hable huevazón, ese es fucking cabrón Si tu besas maricón, de una vez chatindón Aunque te pida perdón, arrancale el corazón Mételo en el pailón, fríelo con tu llamón Pa' que no hable huevazón, ese es fucking cabrón Porque mi frego mi, me dio a mi Saca la UCI, que viene por ti Yo no quiero ir, nada por ahí ¿Qué te pasa a ti? Eso no es de ahí Aunque mi frego mi, me dio a mi Saca la UCI, que viene por ti Yo no quiero ir, nada por ahí ¿Qué te pasa a ti? Eso no es de ahí Si quieren guerra yo la traigo Me paro si me caigo Pregúntala psycho, duro como el mosaico Esto no es hablando, ya tu me estas cabreando Porque de tu bando, tu no tienes rango ¿Qué rayos la traigo? Me paro si me caigo Pregúntala psycho, duro como el mosaico Esto no es hablando, tu boca esta cabreando Puede de tu bando, tu no tienes rango Dile que se prepare, que cuando lo agarre Y yo lo amarre, que firme se pare Que no haga bulla, ni llame patrulla Paso tirapulla, que coa la suya ¿Quieres guerra o no? ¿Quieres guerra o no? ¿Quieres guerra o no? ¿Quieres guerra? ¿Quieres guerra o no? ¿Quieres guerra o no? ¿Quieres guerra o no? You know we do, you know we roll You know scare them crew on the show Motherfucking niggas, you know Yo, the blast, you bounce it low You know we don't play Batman Genja